bueno pues estoy aquí bueno con el videojuego este con el esta demo del del próximo silent hill y bueno me habían me habían dicho que me la bajase que era muy buena que da mucho miedo y tal y bueno los que estéis en el canal pues bueno habréis visto que nunca subo ningún ningún review de esto ningún gameplay no y bueno es la primera vez vamos no creo que suba más a no ser que bueno que os guste o alguien se interese y bueno ponga alguno más el hecho es que bueno me ha animado un poco a hacerlo porque bueno me habían dicho que es eso con un poco poco tema como paranormal la demo y bueno estando también guillermo del toro dentro del proyecto y también ideo kojima que bueno que como creador lo admiro también por bueno me he decidido que que podíamos hacer aquí pues un poco un gameplay pues comentado pues desde el punto de vista de alguien pues que investiga los fenómenos paranormales así que bueno para el que vea el vídeo por primera vez y no conozca el canal pues yo investigó lugares reales no que a lo mejor pueden semejar a este o quizás no lo sé y bueno creo que es interesante pues hacer eso no entrar por aquí y vamos a ver qué qué pasa la introducción creo que no se ha grabado cuando sale salen aquí un par de cucarachas y bueno es impresionante la calidad gráfica yo hasta ahora creo que no había visto nada tan tan bueno y bueno vamos a tirar para acá ostras bueno bueno pues se oye por ahí una radio y bueno la imagen es genial estoy apretando los botones creo que ningún botón que no hace nada bueno si a ver el cuando pulsamos el joystick así que hace como una especie de zoom y es bestial bueno creo que tengo un poco el color muy voy a bajarle un poco se veía como muy muy clarito no se puede correr tampoco un reloj por aquí y bueno me he puesto una una me he puesto una cuenta atrás en el móvil de 15 minutos porque creo que son los clips que que graba la play y bueno como veis no tengo mucha idea así que para para que no se corte a mitad de grabación y bueno aquí se oye una radio ostras a ver aquí asesinado a tiros en tal caso el perpetuador fue el padre la policía del estado dice que esta cadena de homicidios domésticos no parece un estar aquí parece que nos está contando como la historia bueno aquí ha parado parece que está como aquí está lloviendo no creo que aquí nos ponen antecedentes lo que está ocurriendo lo que va a ocurrir y bueno que detalle detalle bestial esto los cuadros todas las pastillas el teléfono a ver pulso algún botón la X pero no no hace nada vamos a explorar un poco por aquí una puerta tenemos por aquí ya vale que con acercarse parece que hace el intento de abrir pero nada puerta de salida que exacto está cerrada radio foto aquí bueno plátano madre mía llaves radio esta me podría a mí servir para hacer transradio y grabar unas cuantas psicofonías además aquí con una frecuencia aquí no se ve nada sería estupendo el audio es muy bueno también aquí el sonido de fondo como no el sótano el sótano no puede faltar un sótano aquí oscuro a ver como pues salgo o bien a un pasillo que es igual vale pues estoy en la misma zona del principio los cuadros el reloj hasta ahora aquí marcará algo importante vale pues estoy en el mismo sitio exacto ah bueno pero ahora se ha cerrado la puerta interesante lluvia elemento clave igual por aquí la puerta yo creo que es un elemento también también mítico un elemento de miedo yo me acuerdo cuando bueno al ir a algunas investigaciones pues en lugares en lugares deshabitados evidentemente si vas a un lugar que que tiene propietario y te enseña el domicilio pues no te topas con esto pero por ejemplo en hospitales abandonados a lo mejor o lugares parecidos donde hay puertas yo creo que siempre tenemos la pues esa curiosidad intrínseca de llegar a una puerta y abrir y ver que es lo que hay al otro lado y creo que juega un elemento pues muy importante como por ejemplo la de enfrente que estamos viendo que pues que está cerrada ¿no? y nos incita pues a a ver que pasa a ver que hay tras la puerta que esconde ¿no? eso es como un lugar como prohibido vetado que esconde algo y es un elemento pues importante también a la hora de del miedo psicológico vale pues ahora tampoco puedo salir por aquí uy las cucarachas ahí están cucarachas apareándose me parece un documental vale pues bueno la radio está apagada antes no sé si habíais fijado había como una lucecita roja eso creo que sigue todo igual vale pues o es que hay cucarachas muy grandes aquí en esta puerta eh ahora ha parado ha parado esto ¿eh? vale pues pues se ha parado vale no puedo entrar tampoco ¿qué pasa aquí? todo igual por aquí por aquí esto no estaba aquí es el cuadro que estaba ahí en la pared me parece ¿no? R3 es la exacto ya puedes oírla mis letras puedes leerlas yo siempre esperaré que vengas vale vale pues parece bueno que la acción es siempre esperaré que vengas a mi lado yo creo que bueno pues claramente es el único botón que nos deja hacer algo aquí pues está el cuadro aquí aquí hay que leer esto parece ser y bueno y ahora se ha abierto la puerta misteriosamente pues no sé lo que durará la demo pero yo voy a poner los 15 minutos tampoco para no alargar y ser pesado en la demo si bueno si os gusta o eso pues ya dejad algún comentario ya pues sale la parte o bueno no lo sé vale pues ahora ya no está el cuadro aquí se ha escuchado como un golpe otra vez que bueno el sonido golpe de puerta además de madera vale pero no pasa nada ahora aquí cucarachas bueno las cucarachas dan repelús hay alguien ahí dentro esto se va poniendo interesante hay alguien llorando hola vamos a ver esta puerta para que nada tendré que ir para allá se abrirá de golpe me lo veo venir me lo veo venir no vale que pasa entonces vale por lo que veo esto es bastante bastante raro pero no hago un zoom por aquí pues sí vale voy a pasar otra vez a ver el mismo símbolo aquí a la derecha que es como que carga algo ahora el cuadro está puesto ya es lo mismo lo mismo escrito no hay nada más por aquí y parece que esto es bastante de comerse la cabeza ostras qué bueno se cierra aquí algo pasará me voy a dar la vuelta porque me lo veo venir pues algo típico efectivamente ahí está esa puertecita que una música una música aquí bueno bueno qué bueno oye esta música para para el programa me vendría de perlas ¿eh? ¿ucalachas? ¿podemos pisarlas? no bueno 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 vamos a ver vamos a ver qué hay aquí es un baño ya estamos con los niños el elemento clásico vale pero pero ¿qué pasa? niño ¡eh! ¡eh! ¡ostras! vale 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 hay un niño ha pasado algo por aquí nada por aquí se ha abierto allí vale 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 pues creo que hay que continuar ¿eh? continuamos por aquí para abajo venga vamos a ver este sitio me suena ya que ya lo he visto ¿eh? ahora hay como como una voz como un matiz un poco psicofónico ¿eh? ¡oh! ¡ostras! 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 ¡qué auténtico! ¡madre mía! ¿y ahora qué? se me ha sumado aquí ¿qué mal rollo ¿no? vale hay una señora ahí no le puedo tirar ni una lata puedo tirar al peluche vale creo que vale vale creo que no tengo otra si me voy y luego vuelvo a ver vale a mí que si me acerco verás tú ¡eh! esto le llamo yo una aparición ¿eh? vale que barachas voz uy un poco lamento un poco no puedo entrar al baño si oí una voz yo creo que es desde la radio diría yo ya verás ¡eh! la luz el sonido es tremendo el ambiente la radio yo diría que el sonido venía como de la radio sonido como vale voy a tirar para abajo dentro que bueno que bueno lo de la la posición ahí yo creo que es muy de desde luego el sello de Guillermo del Toro me recuerda un poco la película mamá esa figura ahí como como desgarbada vamos a ver ahora ya tengo ya un poco de ganas de ver qué pasa vale aquí está vale creo que he empezado a grabar otro videoclip porque esto se ha puesto emocionante de todo esto no sé lo que llevaba grabando si me quedaba ya un minuto vale bueno vamos a entrar ahora ya sé que que la grabación se puede reanudar linterna aquí parpadeando aseo bueno esto esto me recuerda a algunos baños en los que estaba de verdad vale aquí una secuencia automática cucarachas por doquier aquí estoy yo ya la puerta se cierra la bañera esto me recuerda a un lugar que estuve en Alicante una residencia lo digo por las cucarachas bueno en aquel momento bueno en aquel lugar las cucarachas por suerte por suerte estaban muertas pero era es un lugar donde yo jamás había visto tantas cucarachas porque eran centenadas por el suelo era bastante pues asqueroso vale aquí uff por dentro de todas las partes ¿qué hay aquí? ¡ostras! esto que es un un pollo aquí ¡eh! se ha ido a una puerta se ha ido a una puerta y es que oigo oigo el sonido ¡eh! ¡eh! ¡ostras! aquí, aquí, aquí ¡eh! ¡oh, yo, yo! ¡oh! vale, pues eso se va se va volviendo emocionante ¿eh? pero esto es muy feto ¿un pollo? ¿esto qué es? no está muy bien hecho pero ¡eh! ¡eh! no lo descontrol, ¿no? aquí no se ve la cara vale, pues hay que salir de algo en mitad yo aquí si pudiera le daría una patadita bueno, más o menos así ¡uy, uy, uy! esto me huele esto me huele mal esto me huele mal voy a sumar por aquí ya verás tú o sea, no hay unos pasos por aquí a ver pues no sé para dónde tirar bueno, el círculo está siempre igual ¿no? hay que hacerlo lo mismo tirar para allá vale, pues tiramos por aquí este es el silencio previo a la tormenta se acaba el sonido todo sigue igual por aquí debajo por aquí ahora se ha apagado una luz digo, la radio la radio la radio bueno, el efecto de la linterna es muy chulo, ¿eh? aunque bueno no es el tipo de las que gasto yo los que usamos para investigar pues pueden ser un poco más potentes desde me recuerda la estampa a las lámparas de tu esceno de nuevo la voz psicofónica misma hora el radio oh, oh, oh ¿eh? ¿se oye? vale hay como partículas en el aire todavía un detalle muy bueno está alguien hace una foto a estas partículas y luego dice que son orbes vale, un número un número ¿qué pasa aquí? aquí no puedo entrar pero no hay detrás de ti ¿qué pasa? hay que mirar la voz extraña ¿aquí te hace que sea más fuerte? no 1, 4, 8, 6, 3 y empezamos con las paranoias las típicas del Silent Hill yo la verdad es que no soy mucho de jugar a juegos de este tipo bueno, en esta tengo Low Last que bueno, la ambientación me parece muy interesante aunque bueno, al final me parece un poco repetitivo pero no suelo no sé por qué no me suelen ¡eh! aquí hay una cruz es como que me entiendo yo como que este señor ¿no? es el asesino de la casa y aquí ha marcado a la víctima la señora vale, menos luz me parece a mí aquí, la radio psicofónica esta bueno, me voy a mover porque tampoco quiero quedarme por aquí para observarlo todo pues aquí hay luz no puedo entrar el osito este peluche ¡eh! algo ha pasado ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? bueno para las mañas de estas me recuerdan un poco a al Metal Gear Solid al Metal Gear que volvió Kojima con estas historias así en pantalla vale, pues he mirado ahí y ha hecho ahí un efecto ahí en el muñeco hay que observarlo todo parece ser el el cuadro este tiene lo mismo pero yo diría que tiene un trozo más de como de cuadro ¿no? no sé si es que no sé si cada vez que paso tiene el trozo o no lo tiene vale nada, vamos a tirar para allá yo creo que hay que dar la vuelta para completar los ciclos efectivamente volvemos a bajar mismo pasillo venga va a foto misma hora voy a ver aquí en el oso tiene que pasar algo ¡oh! ¡ah! 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 voy a funcionar en el agua de grifo, ¿no? desde luego o la de cloro que tiene bueno, ya ¿ya está esto? ¿qué pasa aquí? pues no sé si me han matado o... ¿qué pasa aquí? Pues parece que vuelvo al principio. No sé si he escrito algo mal. Ha salido la señora esta, cabareada. Vale, pues ya estoy. Ah, pero tengo la... la linterna. Aquí ha estado bien encerrado, ¿eh? Vemos aquí los días marcados. Tipo manicomio. Eso me recuerda un poco al manicomio de... de Cheste, en Valencia. Bueno, no por la... no por las marcas, evidentemente. ¡Eh! Claro, ¿qué es esto? ¡Eh! Oye, esto es fantástico, no veo a qué habla. Cuidado. El gato en la puerta. Es una realidad separada. El único me es mí. ¿Estás seguro? El único tú es tú. Volvemos con la paranoia. Esta bolsa yo no sé si estaba antes, porque no tenemos linterna, pero esto es genial, no la puedo coger. Oiga, señora bolsa, quiero hacerle una entrevista. No puedo hacer que hable más esta bolsa, ni sabemos lo que tiene dentro. Esto me gusta, ¿eh? Una bolsa que habla, una bolsa. Y volvemos... Volvemos aquí. Vale. Vamos a ver. Cuadro... Estará ahora aquí... una... lluvia... la radio, el oso... ¿Cómo se ha hecho la televisión o nada? Escuchas al final, porque apenas estamos comenzando. Estará ahora aquí... Vos... No se puede caer en agua, los gris, pues... Vimos con la historia de los gris, aquí, aquí. Entre medio se ve la voz. Este la veo, ¿eh? Me asusta, ¿eh? No se puede caer en el estómago. Vos que la travese nadie... No se me cogerá otra vez. No se me cogerá otra vez. Un juego final, ¿eh? Como... Como de Greenstick. Tengo la costumbre de apretar... así, una seta, como para correr, pero... Ya estamos aquí. A ver... Habrá que hacer algo aquí... en el reloj, ¿eh? Yo, yo, seguro. Sí, hemos mirado por aquí un momento. Ah, aquí hay un trozo de agua, ¿no? Un pedazo de la foto. ¡Eh! Míralo, efectivamente. Ah, 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 ah. Vale, vale, aquí la historia está en... Lo que pasa es que hay que completar la... la foto. ¿Eso también es? No, estos son rojas. Vale. Aquí hay un poco más, no hay nada más. Dice lo mismo. La voz está angustiosa. Pongo por aquí igual. Mira atrás de ti. Otra vez. El teléfono descolgado. Este me recuerda a... El caso de Amindir, el hombre este de la barba. Desde luego estaría bien encontrarse una casa así para investigar, ¿eh? Llego por el estado, aunque tengo confusión. Pero bueno, y aquí si era... En muchos lugares donde entramos... A ver, ¿qué pasa? Nada, ¿no? Nada. Vale, pues no sé, os oye un poco... Un poco cerrado, no me entero yo... La puerta... Ya verás tú... Me coge la... La señora de la casa, ¿eh? La puerta cerrada... Nada, Dios, pues tengo que hacer algo para que se abra... Caracha... Comiéndose ahí las galletas... Vale, pues no sé, ¿dónde tengo que ir? Vamos a volver para atrás. A ver si se abre esta señora. Interna. Puerta. Antes hemos hecho así, se ha abierto. Ya no sale el niño. A ver si no lo sé. Se ha fundido la luz. Aquí, ojo, ¿qué pasa aquí? Lámpara. Ahora hay que mirar la lámpara. Bueno, el sonido, si jugáis con cascos, de luego, parece que la llorona esa la tengo aquí al lado, ¿eh? Nada. Y no puedo salir, o sea, claro, es que ahora encima es que no puedo salir. Alguien, bueno, alguien me había comentado que era difícil, ¿eh? Me habían dicho, no, el juego es una paranoia, esto es... Tienes que estar atento a todo y tal, pero bueno. Bueno, continuamos con el tercer Creed y yo creo que va a ser el último, ¿eh? Tampoco quiero... Alargarme, porque, como os digo, es la primera vez que voy a subir un... Bueno, este... Este... Pues este gameplay, ¿no? ¿Cómo se llaman ahora? Y bueno, pues la verdad que me gusta. El juego, la verdad, que tiene una ambientación muy, muy buena. Con todos los elementos que... Que lo engloban, ¿no? Desde los efectos de la linterna... El sonido es muy bueno y yo creo que... Que promete. Es un juego que promete, de verdad. Y más teniendo dentro del equipo de producción a Guillermo del Toro. Que además, si no lo sabéis, es un gran seguidor de los temas del misterio y demás. Y yo creo que, desde luego, para alguien un poco así sensible... Mejor que no juegue. Pero bueno, la verdad que ha llegado poco, ¿eh? Estoy perdidísimo aquí. Y ahora mismo solamente me estoy imaginando el olor que haría aquí. Es algo que... La gente a veces no se imagina cuando ve un programa de televisión... O en radio... Y a veces hablamos de lugares, pues... Como pudiera ser esta casa, ¿no? Y me estoy... Y yo estoy ahora mismo imaginándome el olor a mo... Y el lugar cerrado que tienen estos sitios. Bueno, vamos a ver. ¿Sabe aquí algo? ¿O qué pasa aquí? Pero muy bueno, ¿eh? Los elementos, la lluvia... El ruido de la cadena... Del candil de la entrada de fondo... Pero no sé... Yo para mí, lo que me parece un poco... Muy rebuscado, ¿no? El rollo este de tener que... Estoy pasando una vez y otra vez... Y... A veces se oyen las pisadas, a veces no. Para aquí... Aquí, cuando vengo aquí... Aquí... ¡Ah! Hay un trozo de foto aquí... Míralo. Exacto. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es lo que faltaba. Vale. Eso es. Ah, pues mira, pues faltan... Pues falta un trozo... Vale, vale. Bueno, pues... De momento aquí sabemos que lo que hay que buscar... Son trozos... Pero bueno, no se ha abierto, ¿no? Hay que buscar trozos de... De la foto esta... De la señora, que habrá muerto... Y parece como que se va reviviendo... Por lo que veo los elementos... Es como un caso de impregnación, ¿no? Diríamos... Donde... Se va a ver... O sea, viviendo en bucle... Lo que ha sucedido en la... En la casa... Una y otra vez... Me imagino que no podré salir... Claro, darle un poco el punto este claustrofólico... Vamos aquí a la foto... Señora... Vale, pero aún así... Nada... Pues debe de faltar... Yo creo que esto es lo que te mantiene... Pues atento a mirar todo... Y cuando me... Ah, aquí hay un trozo de foto, ¿puede ser? No, es una hoja... Vamos a ver... El ciclo es este... El ciclo es este... No sé qué me queda por ver... Niño... Niño... A ver... Niño no lo podemos ver... Niño pollo... Si debe de faltar... Bueno, pues el tema es ir... Haciendo zoom por aquí... Otra vez el señor de barba... De Amigdil... La voz... De la llorona... Vale, entonces... ¿Qué falla aquí? Empieza a ser un poco... Pues muy, muy, muy... Muy cíclico esto, eh... Se me ha dicho que era la hoja, ¿no? Diría yo, vamos... Sí... Bien, la planta... Nada... Los cuadros... Pues nadando perdido, eh... Perdidísimo... No sé... No sé... No sé la mecánica que tiene esto... Aunque sí que una vez un poco rebuscada... Es un poco desesperante... Además, vas oiendo todo el rato la... La voz... Según dónde vayas... Pues nada... Yo pensaba... Que el juego... Bueno... Pues podría ir comentando algunas cosas más... Pero es que... Claro... Como el escenario... Es el mismo... Nada... Pues bueno... El primer contacto es bueno, eh... Me ha gustado... No quiero salir... Pero quiero salir... Venga, a ver si antes de que se acabe el vídeo este... Vamos a salir... El tema es que se oye la voz... Aquí, en la... En la radio... Los mismos elementos... Yo creo que murió de cáncer, eh... Porque fijaros los de colillas que hay por aquí... Que eran un poco cochinos... Nada... La planta esta... Voy a dar una vuelta más... Pero esto ya es desesperado, eh... ¿Qué pasa? Que hay que ir mirando aquí... Ventana a ventana... O los cuadros... O qué... Menudo... Vale... Voy a pulsar por aquí... Ya no sé qué pulsar... Vale... 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 Pues... He pulsado por... Por casualidad... La... La... La X... Y claro... Si es que lo pone aquí... La X en azul... De... Del mando... Y bueno, eh... Le ha hecho aquí un agujerito nuevo a la mujer esta... Que está claro... Yo creo que se corroboró un poco la historia... Por dónde va... Esta es la mujer que mata... Que oíamos en la radio... Bueno, vale... Sin más demora... Me meto por aquí... Ey, ey, ey... Perdóname... Lisa... Hay un monstruo dentro de mí... Bueno... Como decía, eh... Es un poco... El rollo Amidville total, eh... Este... Dueño que... La persona que... Que queda como poseída por... Por alguien... Y mata a la familia... Lentamente... O poco a poco... Ahora... Se escucha un niño llorar... El cuadro está igual... Venga, vamos a entrar... Vamos a ver... Vamos a acercarnos un poco más... La puerta abierta allí... Esta puerta ahora está cerrada... Vale, pero... El niño llora... Oigo como por aquí... Eh... Ost... La leche... Que casi me pega el... El cristal este... Vale, vale... Ah, vale, vale... Aquí hay algo escrito... Es un poco como el reclamo... Ostras... Vale, vale... Bueno, lo veis por aquí, ¿no? Se me van llamando desde... Otra vez... A ver... Que tan te... Venga, a ver... Voy a darme otro pasito... Bueno... Ah, bueno... Esto es lo mismo... Ha hecho... Ha guardado... Ha hecho algo ahí... Hola... Ahora no se oye el niño... Eh... Pero oigo... Uy... Oigo como si se arrastra... Sea bien, eh... Uh... Uy, 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 uy... Ostras... La luz... Roja... Ambiente... Es unido ambiente ahora... De terror... Eh... Ostras... Que se está cayendo... Uy... Vale, vale... Aquí irá para... No, ya se confirma... Es un medio resident... Muy típico silingir... Una nevera... Vale... Este es el... Este es el... El señor... El señor... El señor... El señor... El señor... Exacto... Se va reviviendo un poco... Como la historia... El señor... Se va a desangular... Vale, vale, vale... Estamos como... No sé... El señor... Retorcediendo... En el tiempo... El padre mató a la hija... Y... Parece que la hija... No era... Eh... Vuelve a salvar... Y bueno... Aquí tenemos... La luz ahora roja... Oigo al niño otra vez... Pero como... En sonido de radio... Como si hablase desde la radio... Vale... Aquí está claro que hay que ir... Vale... Voy a mirar aquí un momento... Eh... Sigue el pollo aquí... Este... Este pollo no muere... Y... Eh... Vale... 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 Sigue el pollo aquí... Este pollo no muere... No sé... Que se me vaya a caer... La voz... La... Si se... Ya no hay que apretar nada... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? La luz se desubica un poco, que va a pasar para que no me caiga. Bastante agobiante, vamos a ver, misma luz, misma hora, Vale, creo que estoy otra vez con un bucle de estos paranoicos. Vale, hay que hacer algo aquí entonces. EHLO Esto no estaba antes, es como lo que había allí. Bueno, como lo había escrito allí. EH Eh, pero ¿qué pasa ahora? ¡Ey! Las redes se borran, se borran. Pero es cuando miro a otro lado... Vale, esta no. Pues no sé qué pone, ¿no? Vale, pues bueno. ¿Y qué pasa? Ya hemos borrado las letras. Se han borrado aquí. El sonido, desde luego, es que agobia todo el rato. Hola,é. ¿Qué pasa aquí? Vale. Oh, si me parece raro. Total, ¿eh? Bueno, bueno, ¿qué pasa? Si me acerco que... ¡Eh! ¡Ey! ¿Qué pasa? Qué buen momento este, ¿eh? O sea, tendría que venir uno aquí con la cámara de fotos. El niño sigue aquí. Vale, ha cesado todo el sonido, como si fuera un bucle. Vale, yo creo que es hora de bajar por aquí. Yo creo que lo que tenía que pasar, ¿no? Que desapareciera, pues... Otra vez. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que falta algo por hacer. Vale, pues se pone... ¡Hello! Y antes, mirando por aquí... Exacto, mire, mire por aquí, mire, mire por allí. Ahí está. Se va borrando. ¡Hello! Claro, que dices, cuando se borra, es cuando sale... Dices, ¡Hello! Vale, pues, voy a guardar el último ya. Hemos borrado esto. El teléfono aquí. A ver si puede llamar a alguien. Pues no tengo ni idea, ¿eh? Lo que sí es que si el... Bueno, si el juego es... Si todos los juegos así de paranoico, pues... Va a dar que hablar, yo creo que... Pero por la dificultad, ¿eh? O lo que hay que... Hay que meterse muchísimo en la historia para ir pillando, pues... Todo esto. Además, hay zonas... Entramos... La oigo otra vez, el fantasma... ¿Dónde estás? ¡Eh! Ahí está. Vale, pues voy, voy. Voy para allá. Señora... Señora... Bueno, bueno, qué bueno, qué bueno este momento, ¿eh? Me los imaginaos, ¿no? Que os pase por ahí en alguna parte. Fíjate que se va, que se va, que se va. ¡No te va allá! ¡No te va allá! ¡Uf! ¡Ni, ni, ni, ni! Bueno, bueno, contacto, ¿eh? Vale, pero no... No me ha mordido, ni... Ni nada. ¿Estará por aquí? No me salgo, pero porque estoy ya debido al niño este. Vale, pues nada. Creo yo que no. Pues nada, yo creo que ya miraré... Ya miraré a ver esto como... No sé, ¿qué hay que hacer aquí? Porque yo... Aquí está claro que los conocimientos paranormales, yo creo que no... Que no sirven de nada, ¿eh? Venga, mira lo de las letras, que está muy bien. Que miras... Bueno, lo que vemos aquí... A ver, lo que se ha descubierto aquí es que cuando haces esto... Bueno, pues bueno, se va, se va a las letras y sale por aquí el fantasma. Aquí antes entraba aquí... ¡Oh, Dios! El pollo, se ve ahí... El niño... Es muy como sonido de radio... Voy a ver si está el fantasma atrás por ahí... si, si, la rastro me vuelve un poco grotesque pues nada, lo he dicho si, pues voy a ponerle aquí he vuelto a la misma no te hablo muy largo, eh a pesar de que saben que narices hay que hacer aquí las letras bueno, pues nada, concluyendo voy a finalizar aquí el juego, pues me parece bastante bastante impactante muy bien hecho venme para allá porque me está saturando el sonido este y bueno, yo creo que cuando salga yo creo que va a ser un un antes y un después, eh en los juegos de terror con esa connotación así pues paranormal, como hemos estado viendo las apariciones, los sonidos el gemido aquí de del fantasma y bueno, con esa con esa historia de fondo del crimen bueno, todo un poco clásico todo un poco reposido, ¿no? pero lo que veo también es como que la madre está aquí llorando es que... ¡oh! ¡eh! 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 ¡pero se está aquí! ¡eh! bueno, estoy alucinando porque cada vez ¿qué pasa ahora? un angelito aquí se pasa bien como que se vea algo por ahí como que se vea algo por ahí ¿no? ¿es un fallo? no sé qué es bueno, pero ya ya se ha acabado, menos mal bueno, pues ahora ha salido por aquí en el espejo, eh también, muy bueno enfocar aquí y verte la aparición por ahí vale, ya está es como un bucle veis un efecto aquí en bucle cada vez que entras pues se aparece pero se ve que se aparece en diferentes lugares pues nada os lo he dicho que juguéis y que esperaremos a la versión final para ver qué tal para ver qué tal es pero bueno, yo creo que con todo esto que vemos por aquí pinta muy bien así que bueno, si hay mucho más pues me despido aquí ya veremos a ver qué solución es esto para pasar este trozo hasta luego